Solo a ella le envío mi alabanza, solo a ella encuentro esperanza El mundo ahorita está en la última generación, hundido en el miedo y la depravación Están sin dirección, idolatrando una inyección, en vez de ir a buscar a quien hizo la creación Van a ser presas de la devastación, que han pedido causar división, han perdido la visión Ciegos no ven el camino o acción, sino que sus ciegos quieren abominación Desolación, que vendrá con la invasión, de Lucifer y los ángeles de la rebelión Buscando reunir a cada nación en Armagedón, para pelear contra la don, no tienen uso de razón Siguen lo que dice la televisión, es obvia la repetición, de desinformación en cada estación Para reforzar la programación, parece que han cumplido su misión, ya que el pueblo lucha por seguir en prisión Pensando que les dará salvación, dejando de lado la crucifixión, creyendo que era ficción Duda su adicción, dura será su destrucción, condenación que viene a través de mi convicción ¿Quién es tu Dios? La apostasía los han vuelto a todos, por seguir doctrinas de demonios ¿Quién es tu Dios? Hoy en día la cordura es locura, la más cínico a vista como la pura Alejarse de la cultura como cultura, aún idolatran una escultura, se inclinan ante una pintura No quieren libertad, buscan ataduras, rechazan a quien puso la montura Colocó cada herradura, para manifestar la destrucción futura Igual que en el desierto, la gente solo murmura En contra de quien hizo toda criatura, se salen de la cobertura No hay lectura de la escritura, no enseñan de lo que perdura El juicio les dará factura, los enviará al fuego que la bestina cura Se consideran a la altura, con un pedófilo de cura O un pastor que Yahweh censura, por solo predicar basura Llevando a sus ovejas a la sepultura, dieron sus derechos por una calentura La noche cada vez se pone más oscura, ahora ofrecen veneno como una cura Y la gente corre por la vacuna, incluso lo harán con el niño de cuna Por lo que Yahweh prepara una laguna, donde quemen los impíos que reúna Salida ninguna, ciegos no ven salvación alguna No siguen al sol, siguen a la luna La verdadera iglesia es una, en Yoki pura yuna ¿Quién es tu Dios? Estudios nos revelan que Satanás en realidad es tu Dios La gente no sabe a quién adora, y en lo que respecta a la fe no es nada exploradora Por lo cual a una piedra le implora, otro al oro le ora O está el que idolatra la letra de la Torah Desobediencia vio la caja de Pandora ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué se viene la espada destructora? Por preferir la mentira, se irán en la tira Por decreto del poderoso que mira, como vayase la fila Para ponerse algo que contamina, el templo del que dio la vida A la tumba le destina, la supuesta medicina Atraer a la ruina, lo sé porque Yahweh sabe cómo esto termina Yo le conozco, pero usted no sabe a quién le da lastima Lo cual sin saber le lastima, que lastima Que no soportan la rima, a la verdad no se arrima Al becerro de oro le hacen tarima Para poner ídolos encima Rechazan al que está bajo la encina No reconocen la escena, aunque vean cada película en la cartelera No ven que el tiempo se acelera Lo cual significa que viene el fin de la era La meta en la carrera, para dar corona al que persevera La recompensa que le espera Tu Dios, adoran la mentira al que conspira y no saben quién es Quien es tu Dios, adoran la mentira al que conspira y no saben quién es Quien es tu Dios, la apostasía los envuelto a todos Por seguir dutrinas de demonios Estudios nos revelan que Satanás en realidad es tu Dios Estudios nos revelan que Satanás en realidad es tu Dios